Jugadores que deben estar en selección nacional y jugar Así que amigos, quédense en este video, yo soy Efren de León y sean bienvenidos a Efren 12 Bueno mucha, y resulta de que hay jugadores que realmente deben estar en selección Porque el ir a selección es de momentos, si es de momentos Se trata de que un jugador esté jugando muy bien, de que sea muy joven De que esté haciendo cosas muy diferentes Y eso es lo que voy a mencionar de estos tres jugadores que si o si están haciendo las cosas muy bien Y quiero que ustedes me den su voto de confianza si están de acuerdo conmigo O a lo mejor estoy yo equivocado Y comencemos con el número uno, para mí el jugador más primordial Que debe estar en la próxima convocatoria y debe tener minutos Se llama nada más y nada menos que de Rudy Muñoz El jugador rojo, el jugador canterano rojo, él debe estar en selección mayor Y no en la banca, sino que debe estar sumando minutos Porque resulta que este jugador, Rudy, ha hecho las cosas muy bien en Liga Nacional Ha anotado goles, ha hecho asistencias y ha estado jugando a un gran alto nivel Y la verdad que pueden decir ustedes, si, se da aquí en la Liga Nacional Pero en selección mayor no va a ser así Pero bueno, recordemos de que este jugador ha estado en procesos de selección Lo cual lo ha hecho muy bien En la selección sub-20 lo hizo muy bien Recordemos de que también él jugó contra Estados Unidos, o sea Guatemala Y a él le cometieron una falta que le derivó un penal Lo que vino, falló el jugador Chapin, el compañero de él en selección Que entonces era Max Evans, si mal no estoy Pero la verdad que sí lo hizo muy bien Entonces Rudy Muñoz, para mí el primer jugador de esa lista que traigo Que son tres, que debe estar en selección nacional No solo debe estar, debe sumar minutos, por favor Tena, debe sumar minutos Y acá no la duda, porque yo seguro que más de alguno de ustedes que me están viendo Comparten esa idea conmigo de que debe estar El segundo jugador, que sí ha estado en selección nacional Pero no ha tenido una gran participación, como debería ser Y se los digo directamente Debería ser, ni nada más, ni nada menos que Olger Escobar Olger Escobar, señores Debe tener minutos en selección nacional de Guatemala ¿Pero por qué? Porque la verdad que se dieron cuenta Observaron el partido ante Costa Rica Costa Rica alineó varios jóvenes Y la verdad que se dieron cuenta Se dieron cuenta ustedes la calidad que se dieron los jóvenes La velocidad Eso mató a Guatemala en las líneas defensivas Y entonces son patogos En Costa Rica Entonces aquí tenemos calidad en Guatemala ¿Por qué no ponerlo? Y segundo punto ¿Por qué razón debo decir que debe estar El Olger Escobar jugando con selección ya mayor? Teniendo minutos Puede ser en vez de Cardoza, señores Por favor, Olger Escobar Puede ser en vez de Cardoza Sigo insistiendo No tengo nada en contra de Cardoza Pero sí, sí puede ser un relevo Incluso ahorita que seleccionó Seleccionó Galindo Sí seleccionó Galindo Puede estar en vez de Galindo Son posiciones muy similares para él Y además puede ser como un delantero 9 Tal vez un falso 9 Porque Rubín no ha tenido una buena participación en la MX Y de ahí para de contar Entonces sí debería estar por ahí Olger Escobar Teniendo minutos Y no en la manga Como lo que lo ha hecho El Prometera no entiendo Digo no Es el que va a hacer minutos Pero bueno Son cosas que hay si no comprens Y no comparto la verdad Debe estar sumando minutos Sí o sí Olger Escobar Con selección en el de Guatemala ¿Por qué? Porque es un joven con mucha calidad Tiene muy buena pierna izquierda Tiene muy buena pegada Tiene muy buen perfil de juego Tiene calidad de juego Tiene muchas cualidades Muchas cualidades Para estar en selección jugando Y teniendo minutos Y no entiendo por qué Prometera no lo pone La verdad que no lo entiendo Y que está aquí en mi lista Que debe estar en selección Pero jugando No he convocado nada más Y el tercer jugador Que traigo de esa lista Que debe estar en selección nacional También sí o sí No es nada más y nada menos Que de Matt Evans Pero por qué Matt Evans Debe estar en selección Si no lo pronuncié Vengo me perdona Pero sí Yo sé que así se llama Matt Evans Y la verdad que Mucha En la selección sub-20 Este juvenil También marcó diferencia Obviamente no es una gran joya Pero sí marcó diferencia Entonces hay que dar La oportunidad que venga Hay que dar la oportunidad Que esté en selección A lo mejor es decir Pocos minutos Bueno más de lo que Tenía Ollier Pero sí que esté en selección Que empiece a estar en procesos Es un joven Es un joven Con muchas cualidades también Muchas cualidades Tal vez no juegan En un equipo mayor Pero tiene muchas cualidades Ustedes Entonces por qué no ponerlo Entonces por qué no traerlo Se nos va a escapar Y vamos a tener Después lamentándonos Así que Esta es mi lista De tres jugadores Que deben estar en selección Y no solo estar Deben sumar minutos Porque la verdad que Para eso están Para eso tienen calidad Para eso es que Es que son momentos A lo mejor De este Matt Evans No es un jugador Tan Tan activo Como Muñoz Como En este caso De Ollier Tal vez no Pero De la lista Pongo en primer lugar A Muñoz Segundo lugar A Ollier Y tercero Y tú ¿Crees que también Deberían hacer Esos en selección? No lo sé Dejámoslo aquí En los comentarios Que te estaré leyendo Y estaré respondiendo Y también Te invito a que Es un buen like Que comparte este video Con todos tus amigos Seres queridos Paisanos Hermanos Lo que sea Compártelo Y recuerda Yo soy Y me despido De todos ustedes Y no decirles Que fuera de esta vida Si no necesitan Deportes más hermoso Del mundo Chao Hasta la próxima